Música 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 Hey, hola que tal chicos, somos de regreso con un nuevo gameplay Esta vez es el mapa de Mirage Como dije ayer Bueno, ahorita vamos a probar la que es La Pacekeeper Vamos a ver que tal va esta nueva arma Que también salió junto Con el DLC Bueno, ya estuve jugando un ratito Con ella, ya me saque la mirilla a punto rojo Bueno, nomas la he subido un nivel Bueno, aprovechando Quiero dar las gracias a Jorge Morales, que me hizo el background que tengo Ahorita en el canal, que es el que me acaba de Enviar el mensaje ahorita Un saludo hermano Y gracias por el background, le quedo muy muy perro Bueno Ehhh Por eso Esa es la primer vez que a juego en este mapa Ehhhhh ¿Que motivas ir? Si me muero mucho es por eso, sinceramente Bueno, también porque soy malo Claro, no traigo granadas Me vengo en un mapa pequeño Bueno, ese es el mapa grande del DLC ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Qué buena pelea tuve con ese gato! ¡Venga, venga, venga! Ya, ya, ya me siento más cómodo Tenía el teclado Bueno, el teclado que se conecta al mando Y me sentía un poco... No sé, incómodo, así que ya lo quité Y pues ando así Pero ahora sí, eso no quita Que yo le traiga un gameplay que aquí me divierte ¡No, no, no! ¡Venga, venga! ¡Vamos ganando, vamos ganando! ¡Venga, si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! Somos el Tijiloso El Tijiloso va por aquí ¡A que ya no cambiamos el spawn! ¡Puta madre! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Soy listo! ¡Soy listo! ¡No me dispares, idiota! Venga, 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 venga Lobo, lobito, ¿estás ahí? ¿Tú estás en el medio del mapa o qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Venga, 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 me bajo la vida cuando por fin entro en la batalla ¡Venga! ¡Con todo! ¡Oh, Dios mío! No tengo miedo a morir ¡Oh, Dios mío! ¡Que banearon a alguien! ¡Ya sacaron a alguien! ¡Ya sacaron a alguien! ¡Y alguien me dispara! ¡Por la puta espalda! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo no debo de cantar! ¡Canto horrible, canto horrible! ¡Como un chango cantando! ¡Mare, puto! ¡Ah, tengo carroñero! ¡Perfecto! Así que ya no tengo que preocuparse de las balas Bueno, prácticamente ¡Granada! ¡No, en serio! ¡Me mató con una granada! ¡¿Y soy el único que mató?! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡No me toquen las pelotas! Bueno, al menos le di una bala ¡Mare! ¡Vamos a la seguridad! ¡Ah, venga! ¡Perfecto! ¡Me pongo la pistola y me salto en franco! ¡Ando con todo! ¡Oh, venga! Venga, ven con papi Me cago en todo Me cago en tu padre, en su padre Y en Tupac ¡Perdimos! ¡Venga! Bueno Este es el mapa de... ¿Cuál era? Y yo ahí estaba detrás Casi me mata también Ni me habían lanzado una granada, no había visto Esto fue mi broche Espero que te haya gustado, si fue así pues Dale like a este pésimo gameplay por favor Que me estoy cagando de risa por lo estúpido que estoy 7-11 Madre santa, que mala partida me di Bueno, nos vemos en el siguiente gameplay Y los sigo hasta la próxima ¡Goodbye!